Música Yo ya he fijado, vamos para allá Ahora soy... Joshua se va a hacer la tercera victoria Ya lo digo Joshua va a ganar otra vez ¿Qué podría pasar? Si, mi tío No se como funciona ¡Eh! Pastel Mierda ¡Oh! Se ha comido Me ha agarrado mucho en reaccionar ¡Oh! Gracias ¡Oh! Lo siento ¡No! ¿Por qué no me ha dejado de defenderme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Toma, toma, toma Me cago en los pasteles Cago en la puta, tío Estoy hasta los huevos de que no... Te lo juro, yo como pobre estoy hasta los huevos de que se me saque con la suya con esa habilidad Mierda, mierda, mierda ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, por favor ¡Ehh! 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 ¡Ahora! ¡Eh! ¡Macho, el contraataque! ¡Me ha hecho el contraataque! ¡Me ha hecho el contraataque! ¡Ehh! ¡Es la polla! ¡El contraataque es la polla! ¿Cómo se hace? ¡Nooo! Me da miedo esa fase Vaya sitio con él! ¡Macho! La electricidad es buena ¡No! ¿Qué dices? ¿Cómo sabía que era yo? Me ha robado la kill El contraataque tiene una de cooldown fripante Hombre, como no lo tenga Sería cierto Vale, tengo que matar a uno Y dos quieren matar No me gusta tener la kill El contraataque me va a carrilear No me gusta tener la... ¿Por qué hay pasteles random en todos los lados? ¡Sii! Dos veces ¡No! Me cago en el pastel que no sirve ¿Qué? Jugazo Y voy a morir por ello ¡Adiós! ¡Jajajajaja! ¿Por qué no me puedo mover? Porque te tiré otra tarta Madre mía ¡Stock tarta! ¡Stock tarta! No me interesa matar ¡En un plan! ¡En un plan! ¡En un plan! ¡Yo también! ¡Oh Dios mío! 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 ¿Cómo coño sabías que estaba ahí? Porque se te veía el nombre arriba Y te... ¿Cómo? ¡Si estaba en vigilo?! Nada, que te estoy pillando... Bastos Yo sé que tengo contraataque... Yo también... ¿Cómo? 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 ¡Málgame! ¡Pablo! Me salía que era mi pres... Ibas corriendo... Me salía que era mi pres... Y de repente has vuelto mi cazador, chau... ¡No! Ese es el que se me ha llevado... ¡No! 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 Está pillando... Bastos... No están... Vale a mí... Tenía pensado... Que... Tenía mi presa adelante... Pensaba que mi presa me iba a atacar... Pero no ha salido por patas y la he perdido Quería, cuntos, atacarme No, 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 Pablo, yo ya no gano No, ojo puta Venga, Pablo, otra vez, tío Ya hasta los huevos Yo ya no gano, eh, lo digo, que yo ya no gano Cuando es que yo estoy haciendo una mierda total No he matado todavía a nadie Yo tampoco El Pablo de mierda Mierda Voy a tomar por culo, voy a ir al saco ¿Qué dice? Qué falso, tío Oh, mi tata se la comió Se la comió No, se ha metido en medio el otro ¿El policía? ¿Qué policía hay aquí? No, no me jodas No me jodas Si te jodo, si te jodo No, Pablo, otra vez Tenía que matarle con contraataque Me cago en Pablo, tío Ya, ya Esto se está volviendo personal Eh, what? Llevo ahí media hora ¿Por qué se ha activado a la media hora? Porque... Justo se me había puesto que era tu presa Ah, Pablo... Pablo gana esta por paliza Yo no estoy haciendo una mierda No 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 me gustan los pasteles Lo siento Oye ¿Cómo vas? No 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 Venga, ya Venga, tío Una mierda Chitereo Le doy antes Le doy antes Venga, Pablo ¿Qué haces, tío? ¿Cómo, cómo no te puedo parar? si te estoy viendo y te doy no estoy haciendo una puta mierda como me las he marcado antes y ahora no hago una puta mierda por fin mató a alguien a mi joder yo no he matado a nadie eso te lleva a aturdimientos tío pero que no es justo tío les tirando el botón cuando yo venía a pablos que lo veo maldito pablo pablo no me va a atacar a mi pablo no me va a atacar a mi es que lo he matado otras veces y lo he matado a las dos veces yo me dejaba que vinieras a pegarme y el cabrón me hace el pastel claro como te voy a pegar sabiendo que tienes control pues hay gente que me ha matado sin pastel eso es verdad no tío otra que has arrebatado pablo me está tocando ya los cojones tío vengo al asesino cerca que? y a la presa también que dice? que falso porque no he explotado si se ha comido no se ha comido la mía tío porque era no lo entiendo no te lo juro estoy probando la mierda y estoy en una mierda de partida tío yo también estoy en una mierda de partida al menos ahora estoy remontando pero ya no gano tampoco bing 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 es qui si también la la No, ponle mi presa tío, vale, pero ya se ponle mi presa, déjame, le he dado a la E, y atacaste a la vez, me vengué, no me ha funcionado ni atacarte ni contraatacarte, me ha funcionado, me he vengado de Pablo, cojones tío, ay, chapa, que ya gana Pablo, si me ha, que tiene lo que quede de partida, y Pablo si tiene 23, y yo tengo 29, y soy el segundo, vale, pero ya he hecho mi venganza, la paliza que nos ha metido Pablo, hola, no, el otro me ha jodido, se ha puesto, por qué se ha puesto por delante, lo menos creo, me acabo de ayudar a morir a alguien, me cago en la puta, ¡Muere! Ah, era el otro, la presa, joder, y esa presa tiene que matar a Batman, me huya, me huya, que no me pillas, Con esa doble que me he hecho Con un punto me ha ganado Míralo